Electrificadora de Santander se permite informar que luego de inspección y verificación en el sector de San Rafael de Chucurí, se identificó elementos de sujeción de red con fatiga en el material. Se informa a la comunidad de San Rafael que en la semana del 18 al 22 de septiembre, Electrificadora de Santander realizará cambio y ajuste de estos materiales con el fin de garantizar la seguridad y continuidad en la prestación del servicio de energía eléctrica.